Los jugadores de Santos Laguna, Eduardo Aguirre, Alan Cervantes e Ismael Gobea recibieron este miércoles por la tarde el llamado a la Selección Nacional de México Sub-23 de cara a la concentración que se llevará a cabo en el Centro del Alto Rendimiento de la Federación Mexicana del Fútbol en la Ciudad de México. Los tres jugadores fueron notificados por el propio club para que realicen preparativos para la concentración que se realizará la próxima semana. El canterano Eduardo Aguirre, quien se desempeña como delantero, tuvo sus primeras convocatorias a Selección Nacional en 2014 con la Sub-17. El mediocampista Alan Cervantes fue parte de la Selección Nacional que participó en el Mundial Sub-20 en Corea del Sur como capitán. El zaguero Ismael Gobea jugó el Torno Esperanzas de Toulon en 2018 y en 2019 participó en los Juegos Panamericanos de Perú en el presente guardián en 2020. Cervantes ha tenido participación en 16 partidos y el Mundo en 12, mientras que Gobea fue titular en el duelo frente a las chivas.